El horóscopo de esta semana se muestra muy interesante. No te pierdas la predicción. Será importante afrontar las situaciones y cambios que se den en varios signos. Aquí encontrarás todas las predicciones y qué es lo que te deparan los astros. Comenzamos. Y hablemos de Leo. La alineación de los astros en estos días favorecerá mucho a este signo, ya que potenciará su perspicacia, lo cual será de gran importancia en el trabajo. Además, podrá tomar en cuenta algunos asuntos profesionales para la segunda mitad de este 2020. Y respecto a su pareja, Leo, no intentes cambiar porque tu pareja te quiere tal como eres. Y recuerda que el futuro tiene tres nombres. Para los débiles es lo iralcanzable, para los temerosos es lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!